El hecho que resulta insólito se registró en el municipio de Galapa. Esta planta, que pesa aproximadamente 5 toneladas, fue sacada de una empresa a plena luz del día. Me coyeron y me metieron en el baño. Y me pegaron por aquí así que aquí me partieron. Y me pegaron aquí con una pistola, pistola, revólver, no sé, pero me pegaron. Entonces coyeron al lío mío. Vamos a matar el lío mío, tienes que colaborarnos aquí. Te vas a hacer matar por lo ajeno. Nosotros no venimos por lo de ustedes, nosotros venimos a robarnos, venimos por una máquina. Según el empleado que fue amordazado junto con su hijo, los delincuentes llegaron solo a robar la planta. A las 5 de la mañana fue que nos venimos a soltar. Porque, sí, yo y mi hijo y el otro vigilante. Habitantes de la zona y dueños de empresa piden mayor vigilancia de las autoridades.